Bienvenidos a Pariscopio. Los Juegos Olímpicos París 2024 van a ser historia por muchos frentes. Uno de ellos es que serán los primeros Juegos en la historia en contar con igual número de atletas, hombres y mujeres. Van a participar 206 delegaciones. Rusia, Bielorrusia y Guatemala no van a estar presentes en los Juegos Olímpicos porque están sancionados por el Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, los deportistas nacidos en estos países sí podrán estar presentes bajo una bandera neutral y no podrán utilizar ni la bandera ni el himno de su país. París 2024 va a incluir un equipo olímpico de refugiados del Comité Olímpico Internacional. El primer equipo de refugiados participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Cuáles son los deportes que se van a poder disfrutar? Van a ser 32 competencias deportivas donde 10,500 atletas de más de 200 nacionalidades van a competir en 300 pruebas para obtener una medalla olímpica. Como primera ocasión se va a contar con el breakdance como deporte adicional. El breaking es originario de la cultura hip hop y es una forma de baile que combina movimientos acrobáticos, ritmo, expresión corporal y se realizan una serie de giros, piruetas y movimientos de suelo. Con esta incorporación se da importancia la cultura urbana moderna en las competencias tradicionales. Se van a incluir la escalada deportiva, el skateboarding o el uso de la patineta y el surf como nuevas disciplinas que ya habían debutado como deportes olímpicos en Tokio 2020. Por su parte, el karate es el único deporte que quedó fuera del programa olímpico. Aquí en Pariscopio les tendremos todos los pormenores de estos históricos Juegos Olímpicos París 2024.